Estamos con María del Valle Valenzuela, Secretaria General de Udgra Corrientes y bueno, las clases ya empezaron acá. Exactamente, la verdad que estamos movidos, estamos muy contentos. A partir del miércoles 21, comenzamos con la entrega del kit escolar y la mochila para todos los hijos de nuestros afiliados. ¿Cómo hacen para acceder a esto? ¿Cómo hacen? Ellos tienen que venir, aquellos que sean solamente afiliados sindicales, tienen que traer aparte de su carnet sindical y su recibo de sueldo, la copia del certificado de nacimiento. Si el niño está en edad escolar, se le otorga la mochila. Si es afiliado de la Udgra sindicalmente y obra social, solamente con el recibo de sueldo. ¿Qué incluye este kit escolar? Y tenemos una mochila reforzada, después hay carpetas, cuadernos, cartuchera, lápices, borrador, o sea, lo esencial para comenzar las clases. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para venir a retirarlo? En realidad todo va a depender de nuestro padrón, nosotros no ponemos una fecha tope, porque entendemos que muchas veces en una casa se trabajan los dos, mamá y papá. Entonces, si ellos no retiraron y pasa el límite, pueden buscarlo cuando ellos quieren, porque es un servicio que está puesto para nuestro afiliado. María Lualle Valenzuela es la cara visible de Udgra Corrientes, pero hay un gran grupo de personas, sobre todo de mujeres que te secundan en este trabajo y sobre todo en esto de los útiles. Exactamente, te cuento, muchas veces uno saluda con sombrero ajeno, pero hay un gran equipo no solo de las chicas de Iplido, los miembros de comisión, son afiliados que acceden, que ven las cosas sociales que se hacen acá, que se juntan, también tenemos profesionales, estamos muy contentos de la gente que se ha formado y que continúa con lo que nosotros queremos lograr. Gracias por invitarnos, como siempre, y por compartir todas estas lindas novedades. La verdad que nosotros estamos orgullosos de siempre que vos estés presente, Roxana, ya sos parte nuestra, de poder difundir lo que hacemos hoy por hoy también en este rincón de Iplido, que quiero agradecer a las chicas, tenemos la Feria del Libro, o sea que el afiliado viene, accede, trae un libro y puede llevar otro, y son cositas que vamos haciendo para todos nosotros. ¡Gracias!